Hola, buenas tardes y bienvenidos a este nuevo webinario. En esta ocasión forma parte de la cátedra en colaboración de ML con Sgel y bueno, el título es Construir el discurso a partir del léxico, combinatoria de verbos frecuentes en la enseñanza del español y bueno, estará a cargo de esta ponencia pues Francisco Jiménez, al que veis también en pantalla y bueno, y en representación de esta cátedra ML tenemos a Cris, que a ver si pronuncio bien su apellido, Buiseo Alguastí y bueno, también tenemos a Marta Gallego, que por cuestiones técnicas pues no podéis verla, pero también está presente, así que os dejo bien acompañados, yo soy Estefania Velasco, asesora pedagógica de la editorial Sgel y bueno, antes de darles paso a ellos, os recuerdo que si tenéis cualquier problema podéis escribir a través del chat, yo estaré pendiente, también os recuerdo que el webinario quedará grabado y que también os enviaremos un correo para que podáis solicitar el certificado si así lo consideráis, ¿vale? Así que bueno, ahora sí, ya no os robo más tiempo y Cris, cuando quieras. Muchísimas gracias y bienvenidos a los dos. Genial, muchas gracias Estefanía, no sé si se nos ve esta pequeña presentación, sí, bueno, entonces muchísimas gracias por la invitación y por haber aceptado tú, Paco, también la invitación, pues efectivamente como ya nos ha indicado Estefanía, pues este es un seminario organizado en colaboración entre nuestro Máster Educativo Español Lengua Extranjera, ML de la CAE y la editorial Sgel. Nosotros pues llevamos ahora casi dos años con el Máster Educativo, tenéis en nuestra página web un poco de información sobre el programa del Máster, también sobre nuestros proyectos y publicaciones y también sobre la formación permanente que tenemos organizadas en cátedras y una de las cátedras que hemos montado es con la editorial Sgel. Si queréis seguirnos, pues en la pestaña de contacto, pues encontraréis una posibilidad para daros de alta para nuestro newsletter. Entonces hoy tenemos a Paco, a Francisco Jiménez Calderón para hablarnos del léxico, de la combinatoria de verbos frecuentes en la enseñanza del español. En el marco de la cátedra, pues seguro que ya habréis leído un par de cosas sobre sobre Paco, seguro que habréis leído ya esto que os habíamos enviado, que cuáles son las funciones, los cargos de Paco en la universidad, también en ASELE y que se centra con respecto a la investigación, sobre todo en la adquisición y la enseñanza del vocabulario y en entonces el léxico, la combinatoria en particular y su enseñanza. Sgel, Paco y yo pues ya llevamos algo más de tiempo colaborando, por ejemplo, por ejemplo este manual que coeditó Paco para la editorial Sgel, pues en este manual yo tuve el honor de también escribir algún capítulo y no sé si Paco va a decir algo sobre esto, pero si leéis un poco sobre Paco y de Paco veréis que muchas veces lo hace junto con otra persona, Ana Rufán, y que veis que sobre el tema que nos ocupa hoy ya he escrito, ya he escrito mucho y entre otras cosas junto con Ana. Pues entonces, Paco, no te voy a robar más tiempo, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y adelante. Muy bien, muchas gracias Cris por la presentación. Muchas gracias también a Sgel, Estefanía, a la Catedra ML, a Cris, a Eva por haberme permitido estar aquí. Bueno, aquí, allí y en todas partes. Estaba viendo lo que decía la gente por el chat. La verdad es que a mí me parece una pasada que podamos hacer esto y que pueda haber tanta gente desde tantos sitios. Y bueno, pues es un gusto, un privilegio. Así que os doy las gracias, muchísimas gracias por dejarme hacer esto. Antes de empezar a compartir mi presentación, en la que me voy a apoyar, sí quería avisar a los asistentes que hemos convenido, a Estefanía, Cris y yo, antes de empezar, en que en lugar de, aunque yo voy a pedir participación de vez en cuando, participación que gestionaremos a través del chat y en la que me ayudarán Estefanía y Cris seguramente, para no tener que entrar y salir yo todo el rato, hemos convenido también en que para que sea un poco más dinámico, yo he organizado la presentación en tres secciones y después de cada sección, pues, abrir intervenciones para cualquier persona que quiera aportar algo, decir algo, preguntar algo, matizar algo, para hacerlo, pues, eso, un poco más dinámico, ¿no? Aunque yo ya digo, en tres o cuatro ocasiones de la presentación también pediré cierta participación en el chat, ¿de acuerdo? Así que, bueno, voy a compartir mi presentación. Yo a partir de ahora ya no veré nada más que la presentación. Si pasa algo, por favor, avísadme por audio. Y, bueno, por supuesto, muchísimas gracias a todas las personas que estáis ahí, porque, bueno, como os digo, para mí es un privilegio. Paso entonces a compartir. Vale. ¿Veis mi presentación? Me tenéis que hablar porque no veo. Sí, sí. Sí, gracias. Gracias, Estefanía. Muy bien. Pues, sí, bueno, pues, lo que ha dicho Cris es verdad. Yo llevo ya un tiempo trabajando en esto, muy codo a codo con Ana Rufat, y, bueno, lo que estamos intentando es después de, y es lo que voy a tratar de hacer hoy, después de investigar mucho, relacionar mucho sobre cómo aplicar enfoques léxicos, es buscar maneras muy concretas, vías muy concretas para aplicarlos al aula, ¿no? Preguntaba alguien también en el chat si esta intervención iba a tener un enfoque más gramatical o más pedagógico. Bueno, yo voy a intentar al menos que sean las dos cosas. Es decir, voy a tratar de justificar teóricamente las cosas que luego hago desde el punto de vista práctico y que al final es la que más visibilidad va a tener, yo creo, en la presentación de hoy. Pero para mí una cosa no es ir la otra. No creo que podamos llevar cosas al aula sin un respaldo sólido de la investigación. Bien, como decía, lo voy a hacer en tres secciones. La primera es un pequeño repaso, un breve repaso sobre lo que nos aportan los enfoques léxicos. Yo, cada vez que lo hago, siempre me pregunto si debo seguir haciéndolo o no. Porque, bueno, tengo la sensación de que he hablado ya demasiado de esto y hemos escrito muchos, mucha gente ya sobre esto. Y no sé si empieza a sobrar que hagamos este repaso. Agradezco feedback al respecto después de hacerlo. Si consideráis que esto ya hay que dejar de llevarlo a talleres, webinarios, etcétera, pues yo agradezco que me lo digáis con sinceridad. De momento voy a hacerlo, no va a ser mucho. Y, bueno, sí que es verdad que eso va a sustentar lo que vamos a hacer después. Voy a justificar luego por qué los verbos frecuentes. Y la última parte es la de aplicación en base a todo lo anterior. Y en este caso he elegido el verbo llevar. Luego veremos por qué. Verlos frecuentes hay varios que se pueden trabajar. Nosotros hemos hecho ya esto con otros verbos. Bueno, con tres o cuatro. Con dar, que lo ha hecho Ana fundamentalmente. Con tomar, con cometer y con seguir, creo que hasta ahora. Con seguir, quiero decir, con el verbo seguir. Y en esta ocasión me he decantado por llevar porque, bueno, es un verbo también bastante especial, creo yo. Bien, como digo, yo suelo sintetizar los enfoques léxicos, lo que nos aportan los enfoques léxicos, en una serie de principios. He traído aquí nueve, que yo creo que sintetizan bien lo que estas perspectivas pueden aportarnos. Pero en lugar de repasarlos, bueno, de una manera más habitual, pues he decidido pedir un poco de colaboración porque hay dos principios de los nueve que hay ahí que no están bien formulados. No están redactados adecuadamente. Entonces, si os parece, nada, en unos segundos, un minuto, me gustaría que pensárais y que nos dijérais a través del chat, y ahí pido tu ayuda, Estefanía, para ir viendo cómo va esta mini encuesta, que deciréis cuáles de esos dos principios, de esos, perdón, nueve principios, que, lo diré bien, qué dos principios de estos nueve no están bien formulados, tienen alguna laguna, ¿vale? Nada, en un medio minuto. Y, Estefanía, si me podéis ir diciendo un poco cómo va. Sí, no te preocupes. Voy haciendo yo aquí mi registro. Muy bien. A ver si puedo leer más o menos todas las respuestas. Lo que se pueda, lo que se pueda. Lo que se pueda, lo intentaré. Hay dos, ya digo que no... Si nos puedes leer la número nueve, por fin. ¿No la veis? Sí, porque debe ser que tapamos nosotros la... Vale, vale. La número nueve es, para que el vocabulario se recuerde, se necesita la repetición de las unidades léxicas, su reciclaje espaciado y generativo y la implicación profunda del estudiante. Vale. Muchas gracias. Yo me he quitado también la cámara por si eso facilita. Nos hablan del número cinco y el seis, el cinco, el seis, cinco y seis. Ajá. El seis. La seis. Bastante unanimidad, ¿no? Sí. Cinco y seis. ¿Alguien se anima por la ocho? Nadie... Vale, hay una ocho por ahí, vale. Nadie apuesta por otras cosas. Tres. Gracias. Cinco, seis, siete, cinco... Uy, uy, uy. Vale, vale, vale. Muy bien. Dejo un pelín más, ¿eh? Me interesa esta... La uno, la dos... Vale, uno y dos. Me interesan estas intuiciones. ¿Qué tenemos? La tres, cuatro... Bueno, ahí todas juegan, ¿no? Tres, cinco... Por lo que vea. Tres, cinco... Sí, uno, siete, dos, seis, cinco y seis. Uno, tres. Seis, tres. Seis, ocho, cuatro, tres, uno. Ocho, ocho, dos. Vale, vale, vale. Hay división, ¿eh? Sí, hay división. Yo creo que la cinco y la seis... Sobre todo la seis es la más votada, me parece. Cinco y tres. Tres, seis, ocho, seis, dos, uno. Alguien por el que todos son correctos. Ocho, dos, seis. Bueno, pero eso es un concepto muy maquiavélico de mi persona. Que todos son correctos y que yo estoy preguntando que dos están mal. No, no, de verdad, seguro que dos no están bien. Siete, cinco, ocho. Vale, vale, vale. Ocho, cinco, tres. Ok, pues vamos a ir viéndolos muy rápidamente. Aprenderé alguna colaboración más en este pequeño repaso. Y sí me gustaría que cada uno recordara a los que ha elegido para contrastar estas intuiciones previas que he pedido yo, ¿no? Empezamos entonces, si os parece, por el primero. El léxico es el elemento clave del éxito comunicativo. Bueno, yo creo que si pensamos en situaciones comunicativas cotidianas, he puesto cuatro aquí como ejemplo. Registro en un hotel, tomar un taxi, hacer un envío, recoger un envío en correos o entrar en una multitienda. Podemos darnos cuenta del peso tan enorme que tienen las unidades léxicas en este tipo de intercambios. Con fórmulas de salud y despedida, con bloques semiconstruidos de peticiones, con, bueno, respuestas univerbales en muchos de los casos y preguntas también muy formulaicas. Multitud de situaciones de este tipo, del día a día, se resuelven fundamentalmente con elementos léxicos. Por lo tanto, desde un punto de vista lexicalista, bueno, la gente que trabajamos un poco en esta vía, en esta línea, a mí me parece que sí. No digo en absoluto que no intervengan todos los demás factores porque ya sabemos cómo es esto. Un factor no determina la comunicación, son muchos y realmente solo los desligamos por razones pedagógicas o razones de estudio, pero al final el léxico es el depositario del significado, el significado en el que descansa el discurso está contenido en el léxico y, bueno, siempre sacamos a reducir los léxicalistas las típicas citas de Wilkins, de Kassen, eso de que sin el léxico no se puede decir nada, con lo demás poco, pero sin el léxico nada. Y no llevamos gramática, llevamos siempre diccionario, no sé qué. Bueno, esos son los ases que tenemos ya muy desgastados. Pero, bueno, para mí sí, para mí sí. Y si pensamos en los bloqueos que tienen nuestros estudiantes o tenemos nosotros cuando hablamos otra lengua en interacción, la inmensa mayoría vienen por que no acude los elementos lésicos necesarios para producir el discurso, porque estamos muy acostumbrados a trazar la estructura y meter los elementos léxicos dentro. Y cuando uno acude viene el bloqueo. Por lo tanto, para mí sí, para mí el elemento clave es el léxico sin que, por supuesto, los demás factores dejen de intervenir en ningún momento. Pragmáticos, culturales, gramaticales, etc. Por lo tanto, yo sí estoy de acuerdo con esto. El segundo, el conocimiento de una unidad lésica se define por el vínculo entre forma y significado. Vale, vamos a tomar una unidad léxica. Yo he elegido la palabra año. De la palabra año conocemos su forma escrita, es esa que está ahí. Conocemos su forma oral, que normalmente representamos así. Y conocemos su significado. Estos son los tres habituales, los he tomado del diccionario de la RAE. Entonces, voy a volver a pedir colaboración muy brevemente porque me gustaría que pensárais cuántas más cosas sabéis acerca de la palabra año aparte de su forma y de su significado. Y para esto, de nuevo, Estefanía, tengo que pedirte ayuda. Para que me vayas diciendo, si puedes, lo que vamos aportando sobre qué más cosas podemos decir de una palabra muy normal como año. Nada, en medio minuto, un minuto también. Ahora te voy diciendo. Muy bien. Sonia nos dice que viene del latín. Más. María nos dice con qué otras palabras se combina. No sé si es pregunta o afirmación. Liliana, cumpleaños. María José viene del latín. Suceso antiguo masculino. Relación con otras lenguas. La edad. Combinaciones. Otra vez lo del latín. Estaciones del año. Que viene de ano. Contexto, etimología. Uy, escribís muy rápido. Acentuación. Masculino-gramatical. Que los cumplo, quiera o no. Distribución semanal. Mensual, estacional. Género, número. Interesante. Que se escribe con ñ. Una época determinada. Que no se debe preguntar por cuántos años tiene una persona. Sobre todo si ya se tiene cierta edad. Información cultural. Ano, anual, edad, estaciones. Anual, interribado. Cantidad de tiempo, experiencias. Los meses. Meses. Interesante también. Hemos dicho semanal. Su fijo. Su fijo. Muy interesante. A ver qué... Yo creo que más o menos te he dicho todo. Más o menos. Tiempo de estudio. Pero bueno. Sí, son tiempos de estudio interesantes también. Son bastantes cosas. En apenas 15-20 segundos. Eso demuestra, esta pequeña encuesta demuestra que sabemos más cosas de año aparte de su forma y de su significado. Bueno, cosas como su acentuación y que se escribe con ñ, perdón por la redundancia, forman parte de la forma. Pero hay otras cosas que no. Hemos dicho derivados, hemos dicho relaciones dentro de una escala semanal, meses, hemos dicho etimología, hemos dicho combinaciones, hemos dicho afijos. Son muchas cosas. Yo, durante un poquito más que 15-20 segundos, he sacado todo esto, tampoco demasiado, no le he dado tampoco muchas vueltas, pero sin correr demasiado, me han salido estos seis compartimentos. Me han salido derivados, como alguien proponía por ahí anual, yo anoté ahí añito, añazo, añejo, etc. Compuestos, año nuevo, año luz, cumpleaños, que no lo anoté yo, pero lo anoté yo, pero ha salido por ahí. Expresiones idiomáticas, paremias, refranes y todo bastante frecuentes, no son rebuscados. Combinaciones frecuentes con adjetivos, en este caso, que puede ser un año sabático, bisiesto, académico. Verbos que lo seleccionan, los años se hacen hace años, pasan los años, se cumplen los años, nos quitamos años a veces. Y luego, lo que también se ha dicho, forma parte de una escala, que puede ampliarse por delante o por detrás, día, semana, mes, año, etc. Por lo tanto, este principio no es verdad, es uno de los intrusos, premio para quien lo haya detectado, porque no es cierto que el conocimiento de una unidad léxica se defina por su vínculo entre su forma y significado, no, no, no. Se define por muchas más cosas. Conocer una unidad léxica supone conocer muchos aspectos de esa unidad. Por ejemplo, estos que hemos puesto aquí, no significa que si no conocemos todos, no conozcamos la unidad. No, sí, sí la podemos conocer. Y todo esto se va matizando y se va enriqueciendo con el paso del tiempo, ¿no? Pero, en realidad, lo que define el conocimiento de una unidad léxica es su profundidad, lo que llamo profundidad léxica y que aglutina todos estos rasgos, ¿no? Ese era uno de los intrusos que yo había puesto. Tercer principio, expresiones como que tengas un buen día en otro orden de cosas o no hay va que por bien no venga, son contenidos léxicos. Había algunas personas que consideraban que esto no era correcto, pues se ha demostrado que sí, que sí son contenidos léxicos. En el léxico de una lengua tenemos unidades monoverbales, palabras y afijos, y unidades pluriverbales, una serie de bloques que se almacenan como una unidad en bloque y se producen en bloque después, cuando las aprendemos. Y ese grupo léxico formado por bloques no está cuantificado con exactitud, pero hay estudios que dicen que la lengua formulaica, las fórmulas léxicas, pueden alcanzar hasta la mitad del discurso nativo. Y eso es mucho. Y eso es mucho. Y son contenidos léxicos porque tienen una referencia, independientemente del número de palabras que formen ese bloque. Como muestra, traigo esta clasificación de Ana Rufat. Ana Rufat 2017, luego pongo las referencias. Para hacernos una idea, hay otras muchas, no es indiscutible esta clasificación, hay otras. Pero para hacernos una idea de todos los elementos que pueden formar parte del léxico de una lengua. Unidades monoverbales, palabras y afijos, y pluriverbales, donde tenemos compuestos, tenemos unidades frasológicas, y otras secuencias formulaicas que pueden ser arbitrarias o motivadas lingüísticamente. No me detengo mucho en esto, pero es solo para ilustrar que efectivamente en el léxico de una lengua hay elementos muy, muy, muy diversos. No solo palabras, en absoluto. Las unidades léxicas más frecuentes deben ser objeto prioritario de aprendizaje. Este es el 4. Bueno, veamos algunos datos. La insistencia en esto se la debemos sobre todo a Nation, que es el que ha puesto esto encima de la mesa de una manera más vehemente, yo creo. Y dice Nation, según sus cálculos, que con las 2.500 palabras... Dime, Estefanía. ¿Has pasado de diapositiva? Que seguimos viendo la 3. Yo por lo menos sigo viendo la 3. Sí, sí he pasado, sí. Ahora, perfecto. ¿Ahora sí? Ya la vemos, sí, sí, sí. Vale, perfecto. Muchas gracias por el aviso. Por favor, que no pase nada más. Decía que Nation estima que las 2.500 palabras más frecuentes de una lengua constituyen hasta el 80% de sus textos y la conversación cotidiana puede alcanzar hasta el 95%. Y solo con este dato, desde luego, merece que este léxico frecuente, de uso frecuente, sea tenido en cuenta. Si cruzamos los datos de Nation con la información de los niveles del marco común europeo, nos sale que entre las 2.000-2.500 palabras más frecuentes podrían dominarse al acabar el nivel B1. Y esta sería la razón por la que el léxico específico o los fines específicos se recomienda enseñarlo a partir del B2, porque el vocabulario específico se construye encima del vocabulario frecuente. Entonces, sí, desde luego, aunque no debe ser el único criterio, por supuesto, tenemos que tener en cuenta los intereses léxicos de los estudiantes, el léxico útil, que no es lo mismo que el léxico frecuente, pero esa es otra historia en la que no voy a meterme hoy. Al margen de eso, digo, pues este léxico frecuente sí que debe considerarse, al menos, como un léxico prioritario en los primeros niveles. Entonces, quinto principio, el recurso a la L1 aumenta la eficacia del aprendizaje del vocabulario de la L2. Había también algunas personas que no estaban de acuerdo. ¿El recurso a la L1 aumenta la eficacia del aprendizaje del vocabulario de la L2? Pues no. No solo lo aumenta, quiero decir, es imprescindible. De hecho, es inevitable. Cuando un estudiante, cuando nosotros, si estudiamos otra lengua, nos encontramos con una unidad léxica nueva, hacemos esto. Nosotros tenemos el concepto en nuestra cabeza y a ese concepto le tenemos puesta una etiqueta de nuestra L1. Vamos a suponer que en este caso es el inglés. Lo que hacemos cuando nos aparece la unidad léxica de la L2 es añadir una etiqueta más a ese concepto. Quiere esto decir que las dos etiquetas, a partir de entonces, están conviviendo. Conviven, o sea, no pueden separarse. Un ejemplo, no sé si os ha pasado. Todo esto es un ejemplo típico de cuando uno empieza a dar clases de español. Yo recuerdo, un estudiante te pregunta, profesor, ¿qué significa, por seguir con el mismo ejemplo, muy simple, ¿qué significa ventana? Y tú te esfuerzas ahí para decir, ventana es esta abertura en la pared que abrimos para que entre luz y para que entre el aire y no sé qué. Y el estudiante dice, ah, window. Y tú piensas, bueno, yo he estado aquí un rato dando un rodeo para no decir la palabra en la L1 del estudiante y la ha dicho él en cuanto ha podido. ¿Por qué la ha dicho? Porque ha hecho esto. Acaba de poner la etiqueta en el lugar donde está la otra, la de su L1. Tiene que pasar obligatoriamente por la L1. Pero claro, el proceso no acaba ahí. Ocurre que esta identificación, esta asociación, nunca es absoluta e indiscutible. Las etiquetas, no hay una simetría exacta prácticamente nunca entre las etiquetas de la L1 y de la L2. Sigo con el mismo ejemplo. Este estudiante anglófono tiene la etiqueta window también asociada al concepto escaparate. Y claro, al hacer esta asociación, pues puede utilizar la unidad de siga que acaba de aprender para referirse al concepto que tiene etiquetado en su L1. Si nosotros no seguimos ahondando en las relaciones entre L1 y L2, no podremos deshacer este tipo de problemas. O el estudiante tardará mucho más en advertirlos. Por lo tanto, sí que conviene, digamos, implicar las derivaciones pedagógicas de este principio en el aula. En realidad de todos, no lo he dicho, pero todos estos principios tienen unas implicaciones pedagógicas que desde luego, según los enfoques lésicos, nos conviene llevar al aula. Y luego tenemos conceptos que directamente pueden no existir o no tener una correspondencia directa en la cultura origen. Y en ese caso, el estudiante sí que tendría que plantearse esas relaciones que existen entre cultura origen y cultura meta entre L1 y L2. 6. El vocabulario no se adquiere al instante, sino por fases. Pues sí, esto es verdad. Este es el principio que más había sido discutido. No sé si, seguro que es culpa mía, no lo he formulado bien o suficientemente claro. Es verdad que se trataba de no darlo demasiado obvio, ¿no? Pero sí, el vocabulario se adquiere por fases, por estas fases, para ser más precisos. El estudiante lo advierte en el input, normalmente siempre primero en contexto. Lo instala en la memoria a corto plazo como intake. Y para que pase a la memoria a largo plazo, tiene que hacer un procesamiento profundo de ese intake. Una vez que pasa a la memoria a largo plazo, la unidad léxica puede producirse, el estudiante puede obtener feedback y confirmar o afianzar, matizar el conocimiento que tiene de esa unidad léxica. A mí me parece fundamental respetar estas fases en el aprendizaje de vocabulario. Ni más ni menos que porque la investigación nos demuestra que es la manera más eficaz. Que el hecho de que el ítem léxico pase por estas fases afianza de una manera efectiva el manejo de dicho ítem. Principio séptimo. El vocabulario se aprende de manera acumulativa. Las unidades nuevas se añaden a las conocidas. Es verdad que está escrito un poco con trampa, ¿no? La clave del error de este principio, este es el segundo intruso, es la palabra acumulativa. No es verdad que el léxico se vaya acumulando unas palabras encima de otras, unas unidades encima de otras. El léxico se organiza en redes, se organiza en redes, redes léxicas. Cuando se produce ese etiquetado que mencionaba antes, irremediablemente la persona empieza a asociar el elemento que ha adquirido con otros muchos. Y las asociaciones son de distinto tipo. Primero entre lenguas, como hemos visto, no solo el l1 y el l2, también el l3, el l4, las que sean, sino también con, bueno, a través de relaciones morfológicas, semánticas, afectivas, de diverso tipo. El vocabulario se organiza en redes y haremos bien en intentar fortalecer o trabajar con esas redes en el aula. Este era, como digo, el segundo intruso, con lo cual los dos que nos quedan son ciertos. ¿El aprendizaje explícito del vocabulario es más productivo que el implícito? Sí, más productivo, quiero decir. ¿Qué entendemos por aprendizaje implícito? Pues el que adquirimos, esta vez sí, fundamentalmente a través del vínculo entre forma y significado, el que adquirimos, digo, pues participando en interacciones comunicativas, de manera presencial o online, viendo televisión, viendo ficción audiovisual, oyendo podcast, oyendo radio, leyendo lecturas graduadas o sin graduar, leyendo prensa, leyendo blogs, básicamente exponiéndonos a input. Esto es fundamental, se adquiere muchísimo vocabulario de manera implícita, pero es verdad que ese conocimiento se detiene en el vínculo, forma y significado. Pero, si nosotros queremos conseguir ese procesamiento profundo de los ítems léxicos, trabajar verdaderamente un elemento léxico, ese elemento léxico tenemos que llevarlo al aula. ¿Qué ocurre? Que ni mucho menos podemos llevar al aula todo el vocabulario. Tenemos que reservar para el aula el vocabulario que más nos interese por las razones que sea. Porque sea de interés para los estudiantes, porque sea especialmente complejo, por las razones que nos marquen de venir de un curso o de un grupo. Pero donde realmente se profundiza en el conocimiento léxico es en el trabajo en el aula con los elementos léxicos. Lo ideal es combinarlo, desde luego, de la manera más equilibrada que podamos. Y el último, para que el vocabulario se recuerde, pues es verdad que la investigación nos ha dicho que tiene que aparecer varias veces, tiene que ser recurrente. Me refiero a una misma unidad didáctica. El número varía, según los especialistas. Bueno, vamos a decir que entre 10 o 12 veces, aproximadamente, una unidad léxica debería aparecer en la unidad didáctica para asegurar que el estudiante siempre depende de cada estudiante, claro, y cada elemento léxico, que el estudiante lo fije, más o menos lo fije. Luego, esa unidad debería aparecer más adelante. Pero no simplemente aparecer, sino en contextos nuevos, con nuevos usos, con otras implicaciones, de manera que ese conocimiento se enriquezca y siga progresando. Y luego, para asegurar ese procesamiento profundo que ya he mencionado, el estudiante tiene que estar implicado en el aprendizaje. Luego añadiré algo más sobre esto. Bueno, pues, estos serían los nueve principios ya bien formulados. Y esta es la primera sección, que es la puramente teórica, con un poquito de participación que he solicitado. Y como habíamos dicho, si alguien quiere aportar cualquier cosa hasta aquí, pues yo, por supuesto, encantado de recibir los comentarios que consideréis. Estefanía o Cris. Sí, Paco, ¿me escuchas? Sí, sí, sí. Pues hemos recibido algunas preguntas. La primera de Nancy. Si esto es como traducción, ¿acaso no retrasa el uso de L2? Es una primera pregunta. Vale. Supongo que tiene que ver con, al decir traducción, con lo de la L1, ¿no? Sí. Me imagino. Efectivamente. Claro, no lo he dicho. Lo que llama traducción. Sí, sí, no lo he dicho. Bueno, sí que está demostrado que ese etiquetado lo hacemos así. O sea, eso es que no podemos evitarlo. El ejemplo que yo ponía de cuando el estudiante rápidamente acude al significante en la L1 es que no falla, es que ocurre siempre porque está haciendo eso. Y no lo he mencionado, pero quizá tenemos que prestar más atención a la traducción pedagógica. La traducción ha estado muy abandonada durante mucho tiempo, pero se está trabajando muy bien en ella, sobre todo desde Cambridge, con Ángeles Carreres y su equipo. Tienen trabajos muy interesantes sobre el asunto que han empezado a moverse, pero creo que todavía no los estamos incorporando suficientemente. A mí me parece que para una reflexión metalingüística es fundamental. Y creo, vamos, yo lo veo, yo lo he visto también en el aula. Esos contrastes, esa toma de conciencia de las relaciones entre L1 y L2 hace que el aprendizaje sea mucho más profundo. A mí sí me lo parece. Y bueno, ya digo, hay estudios que ya lo demuestran, empíricos también, ¿no? Sí, sí. De hecho, una doctoranda mía, bueno, una propuesta de doctorado va en esa dirección, o sea, el uso de la traducción pedagógica en la enseñanza. O sea, que espero que dentro de un par de años pues salgamos con algunos resultados más. Nancy también afirma, creo que no es que se pueda evitar al 100%, pero el abuso, así lo denomina, de la L1 no creo que sea conveniente. Bueno, no es realmente una pregunta, pero quizás puedo añadir como pregunta ¿qué es abuso de la L1 en la enseñanza de L2 o lengua extranjera? ¿Qué es abuso, no? ¿A partir de cuándo tenemos abuso? Eso es una buena pregunta. Yo ahí prefiero remitir a los que más saben de eso, ¿no? Sobre todo a Marga Lindo, que fue la que demostró con su trabajo que por mucho que nos empeñáramos y por mucho que dijéramos, la L1 se utilizaba mucho en clases de L2, ¿no? Es una buena pregunta. Yo no sabría decir qué es abuso y qué no, pero sí que me atrevería a apuntar que creo que siempre deberíamos recurrir a la L1 si es relevante. O sea, si nosotros sentimos y pensamos que es relevante. Si tenemos constancia de que eso va a hacer que el aprendizaje de nuestros estudiantes aumente, ni más ni menos. Ahí está también la investigación de aula, ¿no? Que tanto hacemos en el día a día, en el semana a semana, ¿no? Ver lo que nos funciona, lo que no, lo que nos retrasa, lo que nos resulta productivo. Y a mí me parece que que siempre que se demuestre que el recurso de la L1 ayuda a mejorar el uso, fundamentalmente el uso, la comprensión de la L2, es pertinente, ¿no? Supongo que dependerá también de cada caso, de grupo de estudiantes, de los niveles, de su naturaleza, del curso que tengamos. Es una pregunta de mucho calado, creo yo. Como para que responda yo en un minuto. Claro. Y relacionado con esto, pregunta Elena García, si se aconseja traducir cuando el alumno no entiende nuestra descripción de la palabra. Yo creo que sí. Y también hay... Y añado, añado, quizás alguien en el chat también recuerdo haber leído esto, dijo que para explicar lo que es un pato había dicho que es una gallina que nada. Bueno, pongamos por caso esto que si no se entiende. ¿Se puede traducir? A mí me... Yo creo que sí. Yo creo que... ¿Alguien escribió algo sobre eso? Pero no me acaba de venir a la cabeza. Lo tengo por aquí rondando sobre las instrucciones, instrucciones en L, ¿no? Sé que Kasain escribió alguna cosa por ahí, pero creo que alguien más habló de esto, no recuerdo ahora quién. Pero bueno, yo creo que sí, ¿no? Porque a mí me abrió los ojos el hecho de que todos los estudiantes lo hicieran, sin que lo hiciera yo. Sobre todo al principio, esos los comienzos que uno intenta evitarlo, tenemos todavía ese peso de que la leo uno tal, pero cuando los estudiantes mismos hacían la equivalencia digo, bueno, pues ¿para qué estoy dando yo el rodeo? Y luego efectivamente es que se ha demostrado que etiquetamos de esa manera. Es que no se puede huir de eso, ¿no? Lo de la gallina que nada me ha parecido muy original desde luego. Gran mérito. Vale, vale. Pregunta Milagros también en relación al principio 5, ¿qué hacemos con grupos de estudiantes de diferentes lenguas? Bueno, hay muchas actividades que se pueden hacer. En realidad, bueno, esto realmente ya se hace, ya se hace mucho. Nosotros también lo hacemos. se puede preguntar al estudiante que reflexione sobre su propia lengua. Es decir, si nosotros no, claro, por supuesto que a mí me ha pasado, no conocemos todas las lenguas. Cuando tenemos un grupo heterogéneo es imposible, claro, no conocemos todas las lenguas de nuestros estudiantes. Le preguntamos al estudiante, yo pregunto, ¿eso en tu lengua cómo es? ¿Cómo se hace? ¿Es el mismo verbo? ¿Qué más significa este verbo en tu lengua? Si hablamos de verbos, por ejemplo. O sea, creo yo que la solución es empezar siempre por ¿y en tu lengua qué? O ¿y en tu lengua cómo? Y si nosotros no la conocemos, pues con más razones, que no podemos conocer todas las lenguas de los estudiantes que tenemos, claro. Sí. Una pregunta de Sara. ¿El hecho de que se aprenda mejor el vocabulario de forma explícita no depende también del alumno? Sí, claro. Claro, claro. Por eso decía yo lo de reservar para la enseñanza explícita el vocabulario que nosotros consideremos que es más relevante para nuestro grupo, ¿no? Teniendo en cuenta que el grupo puede ser heterogéneo también. Y sí, todo este tipo de datos, ¿no? De, bueno, de las repeticiones que decía antes depende mucho del estudiante. Hay gente que tiene una facilidad increíble para retener la unidad léxica, al menos el vínculo entre forma y significado, pues desde el principio, ¿no? Bueno, y depende de la unidad léxica. Yo creo que todos tenemos nuestros pares, ¿no? Una persona que conozco que no diré quién, siempre confunde lavavajillas con microondas. Siempre, siempre. Y ese par es su par maldito. Y yo creo que todos tenemos eso. Entonces, hay unidades léxicas que las almacenamos muy rápido y otras que se nos resisten. Entonces, bueno, claro que depende, ¿no? Pero, pero desde luego, si nosotros queremos avanzar en la profundidad léxica de determinados elementos, esos son los que creo que debemos reservar para la enseñanza explícita. Vale, vale. Y otra cosa interesante es, hasta ahora hemos estado hablando de L1 y L2, pero se pregunta también, o lo pregunta Laura, si consideras bueno recurrir a una L2 para adquirir una L3. Sí. L1 chino, L2 inglés, L3 español. Sí, sí. Buen ejemplo, chino-inglés porque también lo hacemos. También lo hacemos con estudiantes chinos para aquellos como yo que no hablamos chino, no tenemos nociones, bueno, por debajo de lo básico. El inglés es la lengua común en muchas ocasiones y claro, claro que lo hacemos. Al final, es una reflexión metalingüística y creo que esa reflexión metalingüística, bueno, eso está respaldado por la investigación, esa reflexión metalingüística siempre ayuda. Todo lo que implique el conocimiento, la reflexión sobre la lengua que se aprende nos va a dar eficacia, pienso yo. Y quizás una última pregunta porque si no... Si no, me da que no acabo, ¿eh? Pues, si se considera buena idea trabajar con un manual de vocabulario y en este caso si es gel, dispone del manual de vocabulario. Bueno, la segunda parte se la dejo a Estefanía, ¿vale? Para después y... Perfecto, ahora contesto. Y luego, sí, sí, yo muchas veces he utilizado manual de vocabulario como apoyo, como apoyo a manuales comunicativos. Sí, sí, yo no lo veo mal, no lo veo mal. Sobre todo, también, bueno, pues para ayudar a fijar determinadas unidades, al final es nuevo input, es más input. Bueno, es verdad que muchos manuales de este tipo pues incorporan actividades muy de repetición, pueden ayudar a fijar. Yo no lo veo mal, yo lo he hecho, yo lo he hecho, sí, sí, no, no, me parece muy adecuado si vemos que los estudiantes lo pueden requerir. Sí. Y en cuanto a manuales de vocabulario pues de la editorial tendríamos dos, una colección y otro manual que sería, bueno, el primer vocabulario activo e ilustrado y luego tendríais el vocabulario L que ya es de niveles B1 y B2. Tenéis también los enlaces en el chat. Vale, y muchas gracias a todos por haber hecho todas esas preguntas y, bueno, siento no poder hacerlas todas ahora, pero quizás al final podemos volver a alguna de ellas. ¿Vale? Bueno, adelante, Paco. Gracias, Cris, gracias a todas, a todos por las preguntas de verdad muy, muy relevantes. Bueno, es que el tema también se presta, ¿no? Es un asunto muy bonito, ¿no? Vale, pues muy brevemente voy a justificar por qué los errores frecuentes, ¿no? Lo voy a hacer apoyándome en los principios que hemos visto. Porque, como decía al principio, tenemos ya todo esto, muchos de estos principios ya se están aplicando en determinados materiales, en, bueno, muchos profesionales de L, profesores, profesoras lo hacen, y, pero bueno, los que estamos en esta línea, pues tenemos la aspiración de encontrar una vía de explotación muy sistemática y que realmente tenga en cuenta todos estos principios respaldados por la investigación, insisto, de una manera más o menos equilibrada, ¿no? ¿Por qué los errores frecuentes? Bien, decía al principio uno que el lésico es el elemento esencial o clave del estilo comunicativo, pero, cabe preguntarse, ¿qué incidencia tiene el lésico en la sintaxis? O dicho de otra manera, y enlazo con el título de mi intervención, ¿de qué manera el lésico determina la construcción de los enunciados? O sea, ¿qué responsabilidad tiene verdaderamente el léxico en el discurso que nosotros elaboramos, ¿no? Porque, bueno, ya hemos visto que sí, que es esencial, que es muy importante, que tiene el significado, bla, 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 pero, ¿hasta qué punto puede llegar su relevancia? Y a partir de ahí es donde yo quiero trabajar. Y voy a responder a esto con otros dos principios. Primero, con el de profundidad léxica, porque uno de los aspectos, ya lo decía algunas personas cuando yo pregunté, uno de los aspectos que conocemos o vamos conociendo de una unidad léxica son sus propiedades combinatorias. Y ahí tiene un papel muy importante otro elemento, aparte de estos que están citados en el principio 3, que es el de la colocación. Un elemento sobre el que pivota pues prácticamente toda la actividad pedagógica, didáctica que yo he traído hoy aquí. Aclaro que para mí la colocación lo es en sentido restringido, en el sentido que explica Vox, que lo explica muy bien en su diccionario redes y que han desarrollado otras especialistas como de Miguel, como Sánchez Rufat. Para mí una colocación tiene que estar motivada lingüísticamente. O sea, tiene que haber una razón lingüística que explique por qué dos palabras están coapareciendo. Sé que para muchos especialistas una colocación es cualquier combinación frecuente. Para mí no. Para mí no. Siguiendo ya digo a Bosque y a otros especialistas. Para mí no. Para mí una combinación es colocación cuando esa combinación puede explicarse lingüísticamente. Voy a poner un ejemplo de Rufat 2015. Según esta teoría de los predicados de Bosque las palabras se combinan entre sí porque comparten un rasgo subléxico. O sea, todas las palabras tienen una serie de rasgos subléxicos y para que dos palabras se combinen tienen que compartir uno de esos rasgos. en español dar y paseo se pueden combinar porque ambas tienen el rasgo de desplazamiento corto y hacer y excursión se pueden combinar porque ambas tienen el rasgo de desplazamiento largo. No diríamos en español dar una excursión ni hacer un paseo. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los sustantivos en este caso es una combinación verbo-nombre que todos los sustantivos que tengan el rasgo de desplazamiento corto podrían combinarse con dar y todos los que tengan el rasgo de desplazamiento largo podrían combinarse con hacer. Esto para mí serían colocaciones. La distingo de combinaciones como lavar los platos. Un aprendiente de español puede hacer esa combinación por su conocimiento del mundo. Si sabe lo que es lavar y sabe lo que es un plato y sabe que los platos se pueden lavar puede hacer la combinación. Sin embargo, en dar un paseo y en hacer una excursión los verbos pueden cambiar en todas las demás lenguas. En todas las demás. Y eso es porque esos rasgos sublésicos no son iguales en todas las lenguas. Si lo hacemos mentalmente veremos que en varias lenguas estos verbos no son los mismos. Otra razón. ¿Por qué los verbos frecuentes? Pues porque son frecuentes. Ya hemos dicho que el lésico frecuente debe ser atendido. Pues los verbos frecuentes son muy frecuentes. Ahora lo veremos. Es otra razón para prestarles atención. Lo que decíamos antes ahora en una de las preguntas. ¿Por qué reservarlos además para el aprendizaje explícito? Porque son muy complejos. Explícito, dicho bien, sí. Porque son muy complejos. Son elementos muy complejos. Claro, uno podría pensar que al aparecer tantísimo en el input estos verbos podrían ser relativamente fáciles de adquirir para un aprendiente. Aparecen tanto que rápidamente el aprendiente va obteniendo el significado, el uso y lo empieza a usar y demás. Pero no es así. Y esto también está demostrado en estudios empíricos. Hay muchos problemas con los verbos frecuentes porque aparecen en multitud de contextos sintácticos. En muchos casos, como dice ahí abajo, funcionan como verbos de apoyo, pero para mí son el mismo verbo. Es verdad que hay algún especialista que habla de polisemia, pero yo creo que el verbo es el mismo. O funciona como verbo de apoyo o funciona como verbo pleno. El significado que tiene es el mismo. Es verdad que aparecen muchos contextos, puede tener muchos sentidos, pero creo que estamos hablando del mismo verbo a no ser que hablemos de una polisemia real, de significados que no tienen nada que ver. Y luego, además, el verbo es un tipo de palabra especialmente significativa en la posesión del discurso. He puesto ahí una cita de Rufat también de cómo el verbo acaba siendo muy responsable de lo que ocurre en la oración, tanto sintáctica como semánticamente. Por eso, yo creo que debemos prestarle una especial atención. Por eso, nosotros hemos empezado a trabajar o aplicar estos principios de una manera muy concreta a los verbos frecuentes. Un breve encuesta otra vez. Veros frecuentes. Vale, ¿cuáles son? ¿Cuáles son? Digamos, ¿cuál pensáis que es el, vamos a decir, el top 3 de los verbos frecuentes del español? Nada, en unos segundos. ¿Cuáles pensáis que son los 3 verbos más frecuentes del español? Lo desvelo en nada. Hacer. Ya nos dicen. Ir, ser, haber, tener. Ir, ser, estar, haber, ser, estar, comer, tener, ser, ser, estar, ir, ser, estar, ir, dar, uff, qué rápido. Hacer, tener, ser, estar, coger, estar, ir, hacer, tener, ser, poner, ir, más o menos estos, traer, llevar, ir, venir, muy bien, ser uno nuevo. Son buenas intuiciones. Por ahí van los tiros. Tomar, llevar, seguir. Luego también depende de las prioridades de cada uno, he visto por ahí comer, claro, yo no lo diría como de los más frecuentes, pero claro, efectivamente, luego aquí hay otros factores que cuentan, que determinan nuestras intuiciones inconscientemente. No, por ahí van los tiros. Poder. Por ahí van los tiros. Poder, también está por ahí. Vale, pues lo vamos a desvelar. Voy a poner los 50 más frecuentes. Ahí están. El primer puesto, vale, era relativamente fácil de adivinar, ser, ser ese más frecuente. Haberlo ha dicho una persona y creo que con muy buena intuición, una persona que, de las que hemos leído, con muy buena intuición porque suele pasar inadvertido, pero es muy frecuente en virtud de su actuación como auxiliar, claro, no como verlo pleno, efectivamente, ¿no? Y el tercero es tener, muy, muy, muy cerca estar, ¿no? Y bueno, está por supuesto hacer, decir, poder también ir, se ha dicho mucho, dar, se ha dicho mucho. Bueno, esos serían los 50 veros más frecuentes según Davies y su diccionario de frecuencia, última edición 2018, basado en su corpus del español, ¿no? Coordinado por él también con millones y millones de palabras, ¿no? El número de la derecha es la posición absoluta, de tal modo que ser, por ejemplo, sería el verbo más frecuente del español y la séptima palabra más frecuente del español al mismo tiempo. Yo me he decidido por llevar, que es esta en la posición 23 y en la posición 101, o sea, en la práctica, prácticamente dentro de las 100 palabras más frecuentes del español, ¿no? En virtud del criterio de la frecuencia, todos deberían verse de alguna manera en los niveles iniciales, en los más iniciales, porque aparecen muchísimo, muchísimo. Entonces, vamos, es que yo creo que le podemos echar un vistazo, pero no sé si hay alguno que os parezca, que os sorprenda que esté en la lista. Yo creo que no, yo creo que no, que todos los que aparecen, no sé, pues tiene sentido que estén ahí, ¿no? Si alguien ve algo raro, pues que lo diga también, pero bueno, a mí me parece que que es bastante razonable que los 50 primeros sean estos, ¿no? Bien, claro, me voy metiendo ya en la aplicación, ¿vale? Vamos a pasar a eso ya mismo. Lo ideal, desde luego, sería contar con un estudio teórico monográfico sobre cada uno de estos verbos, porque nos serviría muchísimo para poder hacer, hacer después aplicaciones didácticas. No tenemos muchos, la verdad. He citado hoy algunos, los más representativos, creo yo. Pues hay estudios de dar, hay estudios de hacer, de ponerse, hacerse, contrastivos de dar y hacer. Bueno, son estudios muy interesantes, valiosísimos, de ser y estar, el de Silvia Gumiel, que intentan, pues encontrar un hilo común a todos los usos de ser y estar, eso es una locura, eso, pero bueno, hay que intentar hacerlo. y bueno, si no los tenemos, porque ya digo, no hay muchos, la mayoría de estos verbos están sin estudiar desde el punto de vista teórico, pues al menos sí que tenemos que intentar para explotarlos, tenemos que intentar clasificarlos, ¿no? Pues si el verbo que nos interesa es estativo, si es enunciativo, de habla, si es de transferencia, si es de trayectoria, eso nos va a ayudar muchísimo, como veremos ahora, ¿no? Y tenemos que, y bueno, parte de lo que voy a hacer tiene que ver también con establecer su significado, porque, y sigo planteamientos de la lingüística cognitiva, yo creo, bueno, yo y todas esas personas que están citadas ahí y algunas más, pensamos que estos verbos frecuentes que están en multitud de contextos parten de un significado básico, sistémico, que luego poco a poco se va extendiendo y proyectando, ¿no? Hay un significado común a todos los usos del verbo, esa es la teoría de partida. Vamos con llevar, bueno, este es el final de mi última, de mi segunda sección, era muy breve, relativamente breve, Cris, no sé si hacemos también, si hay alguna cosita que podamos rescatar antes de ir a la aplicación directa y concreta. Sí, 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 claro, mucha actividad aquí. Estupendo. Eva pregunta, ¿cómo podemos fomentar el aprendizaje de las colocaciones en L? mis estudiantes no siempre consiguen estudiarlas de manera adecuada y les cuesta. ¿Tienes consejos prácticos o dinámicas de aula concreto? Sí, es justo lo que voy a hacer ahora. Vale. Intentar aportar algo que nos pueda ser útil en ese camino. está todo muy condensado, muy sintetizado, por el tiempo que tenemos, etcétera, pero es lo que voy a tratar de aportar algo al respecto, a ver si me sale. Vale. Y Sara dice, no entiendo, por ejemplo, lavar es un verbo transitivo, por eso se puede lavar algo, con lo cual cualquier unión, y esta es su pregunta, ¿cualquier unión de un verbo transitivo con su objeto es una colocación? Eso es clave. Para mí es clave para definir el concepto de colocación. No, al contrario. Este concepto que nosotros manejamos, el que viene de Bosque, de Miguel Rufat, etcétera, dice lo contrario, que no te vale con conocer la sintaxis del verbo. Si eso fuera así, tú podrías decir, pues eso, dar un viaje, bueno, dar un viaje, dar un viaje puede tener un significado, ok, dar una excursión, dar una travesía y no lo dices y el verbo es transitivo, dices hacer un viaje, hacer una travesía. El concepto de colocación supera la naturaleza sintáctica del verbo. Hay razones lexicosemánticas que permiten o no permiten la combinación. Para mí, lo que sea deducible del conocimiento del mundo o solamente deducible por el conocimiento del mundo no es colocación. Para mí es colocación cuando existe una implicación semántica, lingüística entre los dos elementos. Vale, vale. Pues, básicamente, estas son las preguntas con respecto a la segunda sección porque las demás creo que las hemos contestado en el chat. Vale, por ejemplo, preguntaron por el nombre de Mark Davis y... Vale, gracias, Chris, por eso, por esa ayuda. Vale, sí, voy a algunas cosas las digo así un poco al vuelo por no extenderme demasiado. Y lo del concepto de colocaciones es complejo. Yo recomiendo muy mucho la lectura de la introducción de Bosque en redes. Es que lo explica muy bien y a mí me convence y lo que es más importante me sirve para llevarlo al aula. Creo que funciona. Ahora aportaré algo sobre esto. Vale, pues, continúo entonces. Vamos con con esta última parte para ir terminando y, bueno, esto es una muestra de las combinaciones de llevar. Hay muchísimas, hay muchísimas. Esto es la punta del iceberg. O sea, algunas que he puesto aquí de elementos con los que puede combinarse llevar. Y, claro, esto, claro, imaginemos esto por 50. Si tomamos los 50 verbos más frecuentes del español. O sea, nos salen decenas, decenas y decenas y decenas de combinaciones. ¿Cómo trabajar con esto? Como se preguntaba antes, ¿qué hacemos con esto? A ver, no traigo tampoco ningún milagro, conste. A ver si vamos a estar creando más expectativas de la cuenta, pero alguna herramienta sí. Claro, esto es un problema que estos verbos al ser tan frecuentes tengan tantos tipos de combinaciones distintas. Es un problema porque muchas de esas combinaciones no son deducibles y de ahí lo de colocación, respondiendo a lo anterior, que una cosa nos lleve esfuerzo porque el verbo llevar o que alguien lleve un negocio porque el verbo llevar, ¿no? Desde mi punto de vista por esa teoría de los rasgos subléxicos, ¿no? Pero en otras lenguas son otros verbos, son otros verbos que traduciríamos de una manera diferente a llevar y es porque en español se están implicando mutuamente, están compartiendo un rasgo, ¿no? Claro, aprender todas las combinaciones por separado es una locura, ¿no? Y bueno, los estudiantes lo van haciendo así y nosotros lo vamos haciendo así cuando estudiamos otra lengua, ¿no? Pues te las vas encontrando y las vas a veces almacenando en bloque o te suena que tal verbo va con tal sustantivo, ¿no? Pero un primer paso efectivamente puede ser aplicar ese concepto de colocación en sentido restringido, ¿no? Agrupar todas las combinaciones, todas las combinaciones que nos interesen en clases léxicas. O sea, en lugar de decir llevar se combina con tal sustantivo, tal sustantivo, tal sustantivo, tal sustantivo, es decir, llevar se combina con sustantivos de esta clase, de esta clase y de esta clase. Ahí hay 36 combinaciones, 36 pequeñas oraciones, pequeñas muestras de lengua. Aplicando el concepto de colocación podemos reducir esas 36 combinaciones a una tercera parte, a 12, ¿vale? Pido colaboración de nuevo. Aquí igual un poco más de un minuto porque me siento generoso. Podemos hacer o limitar esas 36 combinaciones a 12 grupos, a 12 grupos de 3 oraciones cada uno. Lo planteo un minutillo, a ver si, vale, no voy a pedir que salgan las 12, 4 o 5, 4 o 5 grupos. ¿Podemos hacerlo? Pido ayuda, Estefania también para que estés pendiente. Sí, sí, sí. Aquí estoy. Nos podemos tomar un poquito de tiempo. Esto no es fácil. Hay que hacer aquí un esfuerzo interesante. Hay que leer las muestras primero, evidentemente. Y los colores están simplemente para que se distingan las muestras, no quieren decir absolutamente nada por si alguien lo está pensando. Ok, tenemos llevar ropa, llevar tiempo, llevar registro, cuenta, uy, a ver que me han llegado todos de golpe, llevar algo, llevar transportar consigo, llevar a un lugar, llevar más sustantivo concreto, otro con sustantivo abstracto, llevar algo, llevar movimiento, llevar como tener, sí, llevar con preposición A, llevar como vestir, llevar como encargarse, llevar a alguien, llevar persona al lugar, muy bien. Bueno, luego hay expresiones, llevar transporte, llevar bien mal, llevar más gerundio, llevar como dirigir, llevar transportar, cargar, llevar ventaja, llevarse bien mal. Muy interesante, pues sí, sale, sale muy bien, sale perfectamente. Esto lo estoy probando hoy, lo he hecho con otros verbos, pero con llevar no lo había hecho todavía, o sea, que esto me anima porque sale, sale, y esto es un poco a lo bruto, aquí 36 combinaciones y venga, a ver qué puedo hacer cada uno, entonces, no es fácil lo que estoy pidiendo y funciona, ¿no? Bueno, yo voy a poner las 12, hemos, he anotado 1, 2, 3, 4, 5, 6, no he dado pistas tampoco, porque los grupos que me salen son a partir de los sustantivos que se combinan con llevar, no estamos con verbo más nombre, Pero me han salido 6, la mitad en un momento, o sea, que muy bien, las 12 que yo tengo son estas, objetos, que lo ha dicho alguien, alguien ha dicho llevar algo, eso me vale como objeto, bienes materiales, estaba por ahí, ahorro, riqueza, patrimonio, contenido informativo, valores, emociones, personas, también se ha dicho llevar a alguien, personas o animales, prendas y vestir, también se ha dicho varias veces, vehículos, no sé si alguien lo ha llegado a decir, no sé, o conducir, no, bueno, por el sentido sí, planes ejecutables, idea, plan, actividad, sustantivo, gobierno, control, alguien mencionaba el sentido dirigir, sería este, sería este, todas estas combinaciones es verdad que se pueden asimilar a un sentido, del verbo, y las tres últimas, instituciones, empresa, negocio, tal, obligación o responsabilidad, responsabilidad, carga al astre, y cómputo, que también se ha dicho muy bien, registro o cómputo, además con una precisión, bueno, pues muy, 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 muy interesante, ahí estaba en cuenta, estaba registro, estaba inventario, bueno, pues ya de partida podemos reducir las combinaciones, como digo, a una tercera parte, y eso ya es algo, con lo que trabajar, esto era una pequeña prueba, bueno, esto lo he hecho, ayuda mucho para hacer esto los diccionarios combinatorios, en español tenemos dos, el redes y el práctico, los dos dirigidos por Bosque, el redes nos da las clases léxicas, o sea, nos diría, por ejemplo, llevarse combina con sustantivos que designan instituciones, empresa, negocio, lo que sea, todas las que aparezcan, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que redes, que es súper útil, a mí me parece, para mí es una herramienta imprescindible, de los 50, pero hemos que he mencionado antes, solo nos da las clases léxicas de 7, y en algunos no todas, otras tenemos que elaborarlas nosotros, no las da, pues por razones que sean, razones operativas, o porque no parecen suficientemente claras, por ejemplo, de ir no están, las clases de ir también las tengo yo sacadas, aunque todavía no he trabajado con el verbo, pero las he sacado yo, pero por lo menos sí que ayuda mucho, a cómo podemos proceder, para sacar algunas clases léxicas que nos interesen, y luego el práctico está pensado más para estudiantes, porque enumera los sustantivos, pero sin definir la clase, dice por ejemplo, llevarse combina con, empresa, negocio, universidad, no sé qué, dos barras, también se combina con, responsabilidad, carga, lastre, no sé qué, dos barras, y así, se va poniendo la serie, entonces para utilizarlo en el aula, pues es muy práctico, como su nombre indica, ¿no? Seguimos con la aplicación, a partir del principio 6, ¿cómo proceder o cómo procedo yo? Primero, respetando las fases por supuesto, primero, decidir qué verbos y qué combinaciones vamos a trabajar, en función de lo que sea, del interés o necesidad de nuestros estudiantes, de algo que, un verbo que nos parezca especialmente complejo, o de lo que sea. Yo, salvo que se trabaje un par mínimo, tipo llevar, traer, ir, venir, etcétera, no recomendaría hacer esto con más de un verbo por unidad didáctica, porque es un procesamiento profundo exigente, y no trabajaría demasiadas combinaciones a la vez, elegiría las que nos parecieran más significativas, sí que integraría siempre el trabajo del verbo con la UD, en la unidad didáctica, de tal manera que tenga relevancia en lo que se esté trabajando, y respetaría siempre las fases, esto ya lo dije antes, de tal modo que el verbo aparecería primero en contexto, para favorecer la formulación de hipótesis de los estudiantes, luego lo trabajaríamos explícitamente, y esta es la clave de lo que voy a hacer ahora, para luego proporcionar oportunidades de recuperación. Ahora sí, muestras explícitas, concretas, esto viene a ser un poco lo mismo que hemos hecho antes, a lo bruto, pero pensado para los estudiantes, son solo ocho combinaciones, y están subrayados los sustantivos, obviamente está hecho de una manera muy guiada, pero la idea es que los estudiantes elaboren, esto es un concepto de Barcroft, el de elaborar, construyan, se impliquen, elaboren las clases léxicas por sí mismos, un poco lo que hemos hecho con nosotros, pero de una manera más pedagógica, evidentemente, entonces, bueno, en comparación con lo que hemos hecho antes, esto es pan comido, o sea, aquí salen cuatro clases léxicas, he añadido una que creo que no estaba antes, en estas, en estas, en esta muestra, lo que debería salir, si ya lo habéis intuido, es esto, sustantivos que designan información, que designan tiempo, que designan objetos y personajes o animales, y podemos, yo esto también lo hago, hace tiempo, podemos pedir que, que esto también lo propuso en su momento, Marta Varalo, en varios trabajos hace años, podemos, podemos pedir a los estudiantes que hagan asociogramas, con el verbo en el centro, las imágenes son muy eficaces, claro, yo estas las he tomado, están buscadas a través de Google, pero el estudiante las puede dibujar, y claro, ayuda a fijar, eso también lo sabemos perfectamente, está muy, muy documentado la potencia de la imagen, en la fijación de la unidad léxica, no se trata, en esencia de que esa, esa elaboración léxica, elaboración léxico-semántica, se lleve a cabo, o la lleven a cabo los propios estudiantes, con nuestra guía, por supuesto, en todo momento, ¿no? Y que sea ellos, y ellas quienes construyan, esas, esas, esas clases. Podemos hacer más cosas, claro, podemos dar un paso más, una vez que hemos, o el estudiante ha tomado conciencia, de que uno de estos verbos, este verbo en concreto, se puede combinar con tipos de sustantivos, podemos aspirar a que elaboren el significado, de nuevo concepto de Barcroft, elaboración semántica, y podemos empezar que nos digan cuáles de esas muestras, o en cuáles de esas muestras llevar tiene un sentido literal, y en cuáles es un sentido figurado, y no les va a costar hacerlo, les va a salir esto, estas son literales, y estas otras son, son, son figuradas, o metafóricas, ¿no? Literales, sentido literal físico, figurado metafórico. Y podemos ir más allá, podemos, empezando por los sentidos literales, podemos pedir a los estudiantes que dibujen las oraciones, ¿cómo dibujarías? Me llevo tu paraguas, dibújalo, ¿cómo dibujarías? Me llevo a mi compañero al trabajo, o tu amiga se ha llevado mi bolígrafo, o llevaría al gato al veterinario, y con un poco de suerte, nos van a salir cosas así. Eso, la primera, es me llevo a mi compañero al trabajo, vamos a poner que en coche, por eso lo he puesto ahí en línea descontinua, y tenemos un punto de origen, un punto de destino, el recorrido que se hará, el que lleva, y lo que es llevado, en este caso una persona. Abajo, lo mismo, pero con el gato y al veterinario. Las otras dos, literales, varían, el punto de origen y el destino, no se especifican, podrían hacerse, pero no aparecen en los ejemplos, y aparte, tenemos la trayectoria, tenemos el recorrido, tenemos el que lleva, tenemos lo llevado, y aparecen dos elementos más. La persona que tenía antes, lo que, el que se lleva, se ha llevado. ¿Cuál es la diferencia entre esto y esto? Lo primero indica trayectoria, y lo segundo indica trayectoria y transferencia. Y eso se deriva de manera lógica de esos dibujos, y conviene desde luego mencionarlo en ese momento. Esa es la diferencia. Ese es el recorrido que hace. Eso es lo que expresa el verbo, y a veces puede haber un elemento más que indica posesión. Puede haber un poseedor uno y un poseedor dos. Vamos a los figurados. A partir de los literales, una vez que están dibujados los literales, los figurados se dibujan muy fácilmente. Bueno, esa es la clasificación entre los casos de trayectoria y los casos de transferencia. Los figurados son iguales, en realidad. Tenemos un punto de origen, un punto de llegada, el que lleva y lo que se lleva. Y en este caso, pues hay una proyección metafórica desde el espacio hasta el tiempo. Concebir el tiempo como el espacio. Esto es un tema ya sobradamente tratado en la lingüística cognitiva. David lleva varios años en el proyecto. Punto de origen, el inicio del proyecto. Punto de destino, ahora. El que lleva David y lo que lleva son los años encima, en ese trayecto. Abajo, mi hermana lleva cuatro días sin aparecer. Inicio de la trayectoria el sábado, si no lo he calculado mal. El destino hoy, el recorrido y la persona que lleva y lo que lleva encima. Los días en los que no ha aparecido. En los de transferencia no se indica, es muy habitual no indicar punto de origen y destino cuando llevar se utiliza como transferencia, pero se pueden indicar. Caben perfectamente. Y tenemos, aparte de origen y destino, y trayectoria, el poseedor uno, el que lleva y lo que lleva, en este caso era información, y un poseedor tres, la directora en un caso y los superiores en otro. Y el significado del verbo se ve. Esto nos permite extraer un significado que debería servir para todos los usos del verbo. Ese significado básico o sistémico, que sería más o menos así. Un punto de origen, un punto de destino, un recorrido, el que lleva y lo que se lleva. Y si el verbo implica transferencia, pues pueden aparecer dos elementos más. Alguien que tenía lo que se lleva antes y alguien al que va a llegar lo que se lleva después. No sé si lo he explicado suficientemente claro, luego, pues admito preguntas y ataques y sugerencias de todo tipo. Podemos dar un paso más. Debemos dar un paso más. Podemos pedir a los estudiantes que, a partir de todo esto, amplíen las clases léxicas con elementos nuevos. Bueno, pues ya sabes que se combinan con sustantivos que denotan información. Pues puedes añadir alguno más desde su propio bagaje o con herramientas como práctico. Aquí están todas las combinaciones de llevar, según práctico. Pueden ver en las series si hay más elementos léxicos que añadir a esas clases que ellos mismos han establecido o intuir otras. Oye, pues todos estos sustantivos que hay aquí me indican como control. ¿Se combina también con sustantivos que indica control? Sí, también. Efectivamente, bien visto. ¿No? Ampliar clases. Y se puede hacer también con corpus. Aquí no voy a decir mucho porque está Cris y él podría explicarlo mucho mejor que yo y ya lo ha hecho muchas veces así que me limito a decir solamente que bueno, que si llevamos corpus a clase pues tenemos que estar muy seguros de qué corpus llevamos y haber manejado o experimentado con el corpus nosotros mucho antes y bueno, tener claro qué búsqueda pedimos a los estudiantes para que el resultado nos favorezca y nos convenga. En este caso los resultados que devuelve el corpus en español sin filtros son bastante interesantes para llevar porque hay elementos de las series que se han establecido previamente y elementos de series nuevas que los estudiantes podrían también establecer. Y por último volvemos al tema del que ya hemos hablado antes la equivalencia en la L1 claro, para mí fundamental porque algunas de esas clases Léxica, algunas de esas combinaciones van a coincidir en la L1 o sea, la L1 va a tener un verbo muy similar al que tenemos en español pero en otros casos no ni muchísimo menos van a ser otros y que el estudiante establezca esos contrastes o esas semejanzas supone un impacto muy fuerte en el aprendizaje del verbo frecuente en este caso. Y con todo esto hemos completado los tres principios que quedaban por mencionar el curso de la L1 fortalecimiento de redes no hemos hecho otra cosa que fortalecer redes léxicas en todo el camino y la implicación del estudiante el estudiante ha hecho un procesamiento profundo muy exigente pero es capaz de elaborar las clases léxicas el significado y las relaciones con la L1 por sí mismo con nuestra imprescindible e indispensable guía previa y durante el proceso por supuesto. Y concluyo con esto ya recapitulando un poco por qué verbos frecuentes insisto son elementos clave por todo lo que aparecen porque son muy complejos porque aparecen en multitud de contextos sintácticos y porque son muy responsables de cómo se construye el discurso a partir de este concepto de colocación que yo he manejado. Al final estas combinaciones se producen por la naturaleza de estos verbos. Es fundamental decidir qué verbos y en qué momento trabajarlos sin sobrecargar y trabajarlos muy integrados en el resto del programa del proceso de enseñanza y aprendizaje. Respetando las fases habrá que buscar o proponer input, diseñar actividades que permitan ese procesamiento profundo y que aseguren un trabajo con el verbo verdaderamente productivo, trabajar los vínculos semánticos entre todos los usos del verbo para que el estudiante acceda a la lógica de su significado y proporcionar oportunidades de recuperación y de paso y más adelante ocuparnos de nuevas unidades léxicas. Un pequeño inciso antes de acabar. Soy consciente por si alguien lo ha pensado de que muchos de estos aspectos se han tratado tradicionalmente desde la gramática. Bueno, los lesicalistas pensamos que son aspectos léxicos que dependen de unidades léxicas pero en el fondo la verdad es que me da igual cómo los llamemos creo que lo interesante es poder aplicar estas herramientas que nos ayuden a que el aprendizaje tenga mucho más alcance y bueno la idea era esta recorrer todos los principios aquí los he sintetizado todavía más en 7 y ver cómo efectivamente del léxico sí se puede progresar a la construcción de denunciados a la elaboración del discurso que el léxico frecuente efectivamente es prioritario por razones como esta por su dispersión por su complejidad que conviene respetar las fases porque la investigación así nos lo sugiere que la elaboración semántica es fundamental en el procesamiento profundo también lo es establecer relaciones con la L1 y ocuparnos de la combinatoria léxica para fortalecer redes esas son las referencias que he manejado para hacer esto alguna más yo creo que he ido citando sobre la marcha y que he olvidado apuntar pero bueno suelen ser siempre muchas y bueno nada más muchísimas gracias por haberme soportado este rato espero que algo útil salga de todo esto y bueno pues estoy aquí el rato que me dejen para cualquier sugerencia feedback de cualquier tipo que siempre se agradece muchas gracias bueno muchas gracias Paco quizás un par de cositas para terminar además de los muchos aplausos que ya han pasado por el chat gracias todo el mundo encantado con tu presentación y que van a llevar muchas cosas a sus propias aulas quizás decir de manera práctica también que tu presentación la vamos a poner también si estás de acuerdo en nuestra página web de ML ¿vale? además del vídeo que va a aparecer en la página web de Schell ¿no? Estefanía ¿sí? y además para quizás decir algo sobre lo de los corpus que en nuestra página de nuestra página de ML hay una serie de obras que se pueden consultar donde damos recomendaciones sobre el uso de los corpus y quizás una cosa que recientemente he ido usando más pero que desafortunadamente no en todos los sitios todos los institutos todas las instituciones es un corpus gratuito es el de Sketch Engine creo que Sketch Engine realmente es muy bueno para las colocaciones ¿no? pero desafortunadamente si tu institución no tiene una especie de suscripción no sé si bueno si vale la pena tener una suscripción propia privada pero tiene una una pantalla por ejemplo muy muy clara muy intuitiva también y para las colocaciones creo que genial y otra cosa práctica para para terminar antes de darte una o pasarte una última pregunta afirmación pues claro te agradecemos muchísimo esta presentación y te enviaremos desde Bélgica un regalo a ti a Estefanía ya verás cuál bueno el regalo ya lo habéis hecho de todas maneras creo que ya sabéis por qué somos famosos pero bueno entonces suena bien una afirmación de Fabio que o sea no es pregunta pero te invitamos a opinar y creo que es una buena cosa para terminar dice no entiendo de colocación bueno le habrás ayudado me imagino pero sin duda aportan la manera de pensar de una cultura y ahí uno tiene que aprender a pensar como el hablante de la lengua que aprende es muy interesante es muy interesante es que a mí me parece fascinante este tema tampoco podemos tratarlo tanto tan de profundidad pero me parece fascinante el hecho de que unas lenguas elijan unos verbos y otras lenguas elijan otros y que eso determine tanta construcción de discurso porque estos verbos además aparecen tantísimo en tantos contextos que me parece fundamental es que en esa reflexión yo creo que tenemos una posibilidad de conocimiento y de aplicación luego al aula impresionante yo estoy de acuerdo a mí me parece fascinante ese tema vale bueno y sin nada más muchas gracias Estefanía muchas gracias Paco y te doy la palabra Estefanía bueno antes por favor dejadme a mí dar las gracias sí 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 verdad que no estamos dejándote no no simplemente pues para dar las gracias otra vez Estefanía Cris Eva que he visto que ha podido conectarse ahí un momento sí estamos estábamos intentando que se conectara pero no sé la hemos visto fugazmente estoy intentando a ver ahora no quería no quería te escuchamos sí no no quería interrumpiros solo que es que he tenido un problema pero no pasa nada que para saludar a Paco y darle las gracias por estar aquí hoy que ha sido un placer el ratito que te he escuchado pero bueno te han echado muchas flores no voy a hacer que de verdad es un placer como siempre muchas gracias yo estoy muy agradecido y a todas las personas de verdad también que han estado ahí que han intervenido con tanto acierto con tanto tino bueno sí la verdad es que muy a gusto todo el rato muchísimas gracias gracias a todos vosotros si queréis bueno nosotros nos despedimos pero os voy a dejar también con un con un vídeo de la editorial Esgel donde vais a poder un poquito es breve así que todavía no os vayáis pero vais a vais a poder ver lo que son las novedades que hemos tenido a lo largo de este año y bueno por mi parte también agradecer a Francisco por supuesto por su gran ponencia que bueno ya verás leerás los comentarios del chat tienes para leer tienes para leer y bueno pues a Cris y a Eva también por contar una vez más con nosotros tendremos muchas más ocasiones seguro así que de verdad muchísimas gracias por todo si queréis decir algo más Cris, Eva, Paco no solo decir que muchas gracias Marta también que ha tenido sus problemas técnicos la tenemos por el chat está con nosotros eso es pues un placer de verdad y os dejo también con el vídeo perfecto a ver si puedo compartirlo a ver si me deja voy a compartir no sé si vais a poder escuchar el audio no, es verdad que el audio no se oye una pena es que no he conseguido que se conectara con el audio cosas del directo yo sí lo estoy escuchando lo puedes ir comentando Estefanía si quieres sí la verdad es que sí bueno tenéis las las novedades en compañeros la nueva edición que es lo que lo que estáis viendo próximamente el próximo año tendremos los niveles 3 y 4 bueno también hemos tenido novedades en la colección diverso en los niveles básico y diverso español B ahora están incluyendo también la licencia digital incluida en la versión impresa y bueno con algunas novedades para jóvenes y adultos tenemos la nueva edición de español en marcha que seguro que ya muchos conocéis bueno es un manual muy flexible que se adapta a diferentes cursos nacionalidades y demás y bueno hemos trabajado en actualizar los contenidos y las actividades también hemos incluido novedades en el cuaderno de ejercicios y bueno próximamente tendremos también los niveles 3 y 4 también el esperado vitamina B2 que llegará el próximo año esperamos tenerlo a principios y bueno os invito también a conocerlo vais a encontraros con un manual muy dinámico con temas muy 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 interesantes y bueno el esperado vitamina B2 pues como veis próximamente llega también impresiones completamos la colección tenemos ya disponibles los niveles A1 hasta B1 y bueno el próximo mes tendremos la oportunidad ya de tener también el último nivel son como veis trabaja trabaja bueno con actividades muy motivadoras también aborda el tema cultural y bueno esto ha sido un breve resumen una lástima que no hayáis podido escuchar la música pero bueno muchísimas gracias también por atender y si os parece bien damos por concluida esta cátedra MLSGEL y muchísimas gracias a todos muchas gracias muchas gracias adiós un abrazo hasta la próxima adiós